Vieron seguir su camino hacia otras tierras, caminaron hacia el sur y llegaron a establecerse en gran parte del territorio occidental del actual estado de Morelos, una tierra cálida y alejada del peligro del volcán Popocatépeque. Bueno, pues como pueden ver, esto es el centro de Teopanzolco. Hace muchos años aquí había conciertos de rock y bien padre, pero era otra, era súper diferente. Ahora también ya está súper renovado esto. Ahora se llama Centro Cultural Teopanzolco. Y aquí hay muchos conciertos de personajes muy, muy famosos. Por ejemplo, vienen orquestas a tocar aquí. Y bueno, prácticamente esto es todo. Lo que es el auditorio Teopanzolco, eso es lo que es ahora. Chicos, ¿cómo están? Bueno, pues que creen que hoy es el festival de Yael y vamos a ir. Él se va a disfrazar hoy de... Se va a disfrazar hoy de... Buenas noches. Hola. Adiós. Buenas noches, compañía de galletas Noel, fiel a su tradición desde hace 24 años, presenta con orgullo su espectáculo de Navidad. ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡El trineo desapareció! ¿Qué me dicen? ¡Que el trineo desapareció, Papá Noel! ¡Imposible! ¡No es verdad! ¡Buscaron! ¡Buscaron bien! ¡Sí, Papá Noel! ¡Desapareció! ¡Y entonces el trineo no podemos hacer el viaje de Navidad! ¡Y no podrán dejar a los niños los regalos que les quieran buscar! ¡Gracias! 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 Aquí en el jardín de ellos Y pues bueno Ustedes ya conocen aquí lo que es el La fuente Que ya por lo que veo ya condicionó más Miren Ya puso lo que son unas casitas Yo no sé si estarán llenas o no Vamos a ver Pues ya el Eduardo está jugando con sus amiguitos A romperse los huevos A romper huevos Le regalaron a Yael el día de ayer Mi amiga Y está delicioso Es pastel de tres leches Este lo compraron en Costco Bueno pues yo voy a desayunarme este delicioso pastelito Miren Con leche Y bueno al ratito voy a ir con mi mamá Y le voy a regalar un pedacito de pastel Hola que tal como están Pues que creen que viene hoy a la casa de mi mamá Y estoy viendo que ya hay nuevas Manualidades que hizo Ahorita se las enseño Aquí les presumo Mi hermano ya hizo prácticamente lo que es su área exclusivamente de pintura Aquí él maneja todo su material con el que trabaja sus pinturas Ahí tienes un caballete ¿Así se llama? Es el caballete de pintura Bueno aquí tiene una Un calendario que Mayra le mandó ¡Uf! Hace mucho tiempo En el 2014 ¡Uf! Ya tiene bastante Aquí está ya esta nueva Esta pintura ya está refinada Porque les voy a poner una Imagen como estaba anteriormente Que como pueden ver La cara se va a ver bien diferente Ahorita la cara se ve bien bonita Pero la otra La otra que les voy a enseñar La cara se va a ver bien diferente Sí, de todas Y bueno aquí está El bajo de mi papá Cuando él era joven Él era músico También una parte de su vida Fue músico Él tocaba el bajo Y miren aquí está prácticamente Su bajo de él Y también tenemos Lo que es su guitarra electroacústica Que él usaba cuando Se encerraba aquí Era como que su cuarto de él Esta es toda su área de pintura De mi hermano Miren Como todo un pintor Esta es la otra guitarra A la que le preguntabas Güera, mira Aquí está Ahí está sobreviviendo No sé si se está ¿Qué es lo que hace? ¿Puedes leer una parte De lo que es mi casa? Ahorita estamos hablando A lo que es la parte Una parte de la casa O en una parte No es pintado Pintado el color Que tengo mi departamento Está pendiente Se pinte esa pared Supuestamente Se va a pintar el día Bien Ahora van con la otra pared Todas las matillas Puedes ir a ver 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 Bueno Bueno Por eso El día de hoy No va a pintar Esperemos ya por fin Yo creo que ya Hasta mañana No va a quedar El árbol Pero no No lo va Como ven Así ya quedó La pared Ahora sí Ya vamos a empezar A mover los muebles ¿Quedo bien? Bien chicos Les pregunto Como lo que es el árbol Como lo que es el árbol De navidad Como quedó Y pues ya está Aquí listo Lo que es La bota Donde ya Él le pidió Algo a los reyes magos Y también Una primita Que vino Desde Desde Sinaloa Y pues bueno Los dos Están bien contentos Bien emocionados De que va a llegar Santa Claus Y pues lo malo Es que esta vez No lo van a poder ver Porque pues el año pasado Ya lo pudo ver Y dice que El Santa Claus Que vio Fue el Santa Claus Japonés Y que estaba Bien petacón Y bueno Mi hijo pues Que quiere ver Al reno Entonces decía Que pues aquí Se iba a esconder Y que iba a ver Cómo podían Poder ver A los renos Y poder ver A Santa Claus Pero bueno Esperemos que mi hijo Siga con esta emoción Y a ver Que le traen A ver que le traen Brandon Brandon Pero no Vivi Ya está para acá Brandon De este lado Brandon Ahí quédate Andala ahí Bueno pues aquí Ya le voy Aquí mi mamá Nos va a preparar Unas deliciosas Quesadillas De champiñones Y vamos a ver El procedimiento Que está usando ella Número uno Pica cebolla Pica los champiñones Y prepara Un sartén Que ahorita Le va a poner aceite Tantito chilito verde Le echan tantito Chilito verde A Lalo le gustan Los champiñones Así pelones ¿Verdad? ¿Crudos? Crudos No crudos Asados Asados Un poquito aceite Mi mamá Es muy práctica Cuando cocina Yo cuando hago Ya están los camotes Ya están los camotes Ay por otro lado El tío Lalo Va a cocinar camotes ¿Y qué dijo Mayra de las cruces? Para tener algo Donde ponerle A tu tío Bueno agarran Y echan todo Lo que es al sartén Los chilitos La cebolla Y los champiñones Bueno pues aquí Tienen que estar Moviendo esto Para que no se les vaya A quemar Además por lo que vale Le hacen falta Unas palitas Voy a agarrar Las palitas Para que las llevan ¿Sí? Están aquí arriba Ya cambian todo Acá de verdad No pues sí Ya están aquí Están aquí Aquí el tío Lalo Estaba también iniciando Está cocinando Ah mira Van a traer masa La masa es para hacer Las pesadillas Una buena idea Mi mamá me está dando Para hacer esto El fin de semana Ya se me antojó Voy a comprar Champiñones Cebollita Y chilito Y ahora ¿Qué sigue? Lo voy a hacer Con la mesa Ok Bueno pues ahora Van a preparar Lo que son Las tortillitas Algunos consejos Todo el mundo Ya sabe hacer esto Ahora miren Chéquense Les digo que Ya más bien práctica Yo lo pondría En un plato Y agarro Y le pongo esto Y después lo cierro Mi hermano Esa miren Rapidísima Después de operar Olvidó una esponja En el estómago Me apacian Esta es mi quesadilla Miren Esta me la voy a preparar Le voy a poner Cremita Salsita Esta salsa Está bien rica Es la salsa taquera Que venden en la tortillería No te gusta No te gusta No te gusta No te gusta La consulta Te tengo otra No te gusta No vamos a poner Esta salsa Vanera Miren Ya Santa Claus O los reyes A los reyes Reyes Más Y si quieres Más consulta Te tengo otra Te tengo otra Ya están reconstruyendo La calle Esta de calle Salacar Miren chicos Como ven Así se ve Lo que es aquí El centro de Cuernavaca Ya el palacio de Cortés Ya está quedando Está quedando bien bonito Miren Les voy a enseñar Aquí manejan Lo que es un famoso Autobús Que es para hacer Como que una especie De recorrido Por todo Cuernavaca Aquí por todo Morelos Se llama Cuernavaca ¿Ven que ya por fin Van a poder entrar Lo que es aquí Al palacio de Cortés? En la primera Salsa ya abrieron Les voy a enseñar Una salsa que compré Pero esta salsa La verdad No pica nada Es de habanero Es de chile habanero Miren Se llama Por pocas salsas Habanero con piña Pero pues la verdad Como que no pica Como que se amasa Mucho tomate Y como que tiene Las semillitas De unos cuantos Chiles habaneros Entonces ¿Saben que se me ocurrió? Bueno pues Le voy a poner Estos tres chiles habaneros Los voy a moler En esta salsa Y cuando les digo Les digo como Me quedó Miren voy a vaciar Esta salsita Les digo que como Que no pica nada Miren ahí Tienen las Ahora si que tienen Las semillitas De aquí Vamos a poner Estos tres chiles Miren Ahí están Ahora si pica Pero saben que Como que es agridulce La La salsita Porque tiene piña Entonces como que Les falta un poquito De esta manera Estoy preparando Esta deliciosa Longaniza Y me la voy a comer Con esta deliciosa Sesina Y aparte la voy a combinar Con la salsa Que hice Que le puse Chile habanero Porque no picaba Para nada Ok Miren esta es la salsa Que les dije Que le eché la salsita Miren ahora Vayan a ver como la voy a Echarla a mi taquito Ah se cayó La verdad no me picó nada Si es Si te pica Si le pica Entonces a la gata Va a correr Por todo el lado Si se va a destruir Todo Y le pongo cremita Y listo Ahora si vamonos Si 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 yo me encuentro No Espérate No Espérate ¿Dónde dice? A ver ahí No Ese es chiquito Ese es el de niña No es el azul Y el rojo Es el del niño Ropa para mi Ropa de Pum Patrol ¿Qué es eso? Ropa para mi Es una pijama Y el Eduardo A ver Esa es para ti A ver ahí te puso Carta a ti Que padrísimo No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El alacrán que pedí ¿A poco? A ver chécale Ay nada más que nada Te lo abrí Ya También A ver Es el pulpo Deja que lo habla ya A ver si no Oye nada más Se dejaron Pero ¿Me puedes abrir este? Esto se pueden conectar A ver ¿En serio? Las de aquí No se pueden No se pueden ¿Eh? Las de aquí No se pueden Es que las tuvo que abrir Para ver qué onda Pero dijo que Dice no Dice es que Les voy a Ajá Porque no No cabía Estaba mostrando Oh hijo A ver cuál es Mi auto ¿Qué pedí? ¿Qué está sonando? Es una Ya 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 podemos abrir Sí Voy